Hola de nuevo gente, esta vez les traigo un vídeo interesante, ¿podrías sobrevivir a la invasión demoníaca, y qué hacer para sobrevivir? Lo primero que debemos de saber, es que es casi imposible o más bien imposible sobrevivir siendo un humano simple, así que supongamos que tienes una armadura de la UAF en este caso tendrías más chance de sobrevivir, empecemos a ir a lugares en donde no podría haber demonios, ni tampoco el líquido morado y lava. También podrías mantenerte en lugares altos como edificios, aunque también sería un tanto peligroso, igual estar en la superficie es muy peligroso por lo antes dicho de la lava, entonces te queda mantenerte en algunas bases de arco la UAF. Ahora vamos a otro tema, hablaremos sobre qué armas usar para en casos peligrosos enfrentar algún demonio, armamento básico de la UAF es el rifle de plasma y el otro rifle que no recuerdo el nombre XD, entonces teniendo estas armas podrías darle frente a los demonios o zombies, demonios menos peligrosos ya que los demonios pesados serían bastantes peligrosos y podrían matarte en pocos segundos. También podrías usar los robots que fueron destruidos por los demonios, tal vez podrías arreglarlos, los encontrarías en la superficie, al igual que las armas, podrías tomar la armadura de algún cadáver de un soldado. En caso de encontrarte con un demonio bastante peligroso o pesado, entonces podrías usar a los robots o armamento pesado que puedas llegar a encontrar, y si no tienes nada de eso pues tocaría encontrar un lugar para esconderse, la verdad no sé qué lugar sería bueno para esconderse pero si yo fuera un superviviente buscaría la forma. Así te mantendrías mientras esperas, a que el Slayer salve a la Tierra, o que alguien más lo haga, incluso tú si eres muy suertudo. Dicho esto pues vamos a lo siguiente, no existe Slayer, entonces eres la esperanza de la Tierra, recuerda que el Dome Slayer cuando aún no tenía los poderes, logró salvar a la Tierra siendo un humano común, usando únicamente su fuerza e ira que tenía con los demonios. Entonces tú puedes salvar a la Tierra, destruyendo los lugares en donde inició la invasión demoníaca, destruir el nido sangriento, o varios de ellos. También si tienes los suficientes huevos, pues matar a objetivos importantes, demonios pesados o muy peligrosos, aunque sería bastante difícil para un humano común, recuerda que tienes a tu disposición un muy buen armamento, y también cuentas con los robots de Lark. Incluso podrías ir al mismo infierno, aunque para llegar a hacer eso tendrías que ser muy fuerte y suertudo, ya dentro del infierno cerrar el portal del infierno a la Tierra, pero podrías cerrar el portal destruyendo el nido sangriento o desde el mismo infierno. Así salvar a la Tierra y ser otro Slayer cazador de demonios. Espero que haya gustado el vídeo, recuerda suscribirte y darle like para seguir con este contenido, ayúdame a llegar a 50 suscriptores esto me haría feliz, dicho esto me despido. Gracias. 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 Gracias.